Fui el primero que metió tres goles de visitante. Esa temporada, vamos a hacerle ya que la pisaste, esa temporada, Rubén, fue contra el Toluca el primer, además que fui el primer jugador que metió tres goles, pero además le metí tres goles a los Coyotes del Nesa, también de visitante en esa temporada, y también le metí tres goles a los Tecos del Nesa esa misma temporada, y de lo cual en esa temporada metí cuatro goles contra el Atlas en el universitario. Una chulada. Una chulada porque era el primer jugador que metía cuatro goles en el estadio universitario, don Roberto Hernández Jr. en paz descanse, empezó a decir que el primer jugador que metió, yo estaba chiquillo, y casi casi se me salían las lágrimas de lo entusiasmado que estaba diciendo don Roberto que era el primer jugador, eso es de mis anécdotas que guardo con mucho cariño, dije cuatro goles, yo al final fue el Atlas, al final que lo metí pues lo estaba metiendo, me estaba disfrutando el partido, y cuando lo metí yo no, ni para nada hacer las estadísticas que sabes tú, que eres un tipo muy muy documentado en eso, pero esa fue una temporada linda que estuvo con Tigres. ¡Gracias!